José, como es Javier Milei, respecto de estos temas, tres temas polémicos de estas últimas horas que al principio parece que le han afectado en su nivel de imagen positiva, pero quiero saber la opinión de ustedes más allá de eso. Estamos hablando de venta de órganos, de venta de armas y de una suerte de colocar a Margaret Thatcher como un ejemplo político hace ahí. En el mundo de la libertad cada uno es responsable de lo que dice. Mi preocupación siempre ha sido que pongamos con claridad nuestras posiciones, que le demos al país una alternativa y ante cada crítica tengamos una propuesta. A ver, yo lo hubiera puesto los temas de otra manera. De todas las cosas, de todos los planteos que hizo Cristina desde el punto de vista económico, ¿cuál le parece el más desacertado, más allá de que esto está dentro de un sistema absolutamente erróneo? La alienación. O sea, cuando usted es vicepresidenta, gestora del gobierno, motor central del gobierno, cuando buena parte de la organización política está dentro del gobierno, usted se siente ajena a las responsabilidades. Digo, nunca es culpa de ella, nunca se hace cargo de nada. No, además, le adjudica a lo demás esa, como si fuéramos tontos, esa estatolatría. Si usted quiere, lo que más me impresionó es ese enamoramiento del Estado. Como si el Estado llevado al extremo, si todo fuera estatal, es como una penitenciaría. ¿A quién se le puede ocurrir que eso es una solución positiva? Pero digo, la alienación. Esa cosa de que nunca es ella. Ella nunca fue. La absuelve la historia. Usted vio que nunca lo tribunale. Sí, sí, sí. Bueno, el problema que van a tener los que dijeron que los enseñaban a manejar, ahora el juez. Van a tener que explicar ante la justicia. Bueno, sí. ¿Qué tienen para decir respecto de otro economista liberal con muchas posibilidades, como es Javier Milei, respecto de estos temas, tres temas polémicos de estas últimas horas que al principio parece que le han afectado en su nivel de imagen positiva? Pero quiero saber la opinión de ustedes, más allá de eso. Estamos hablando de venta de órganos, de venta de armas y de una suerte de colocar a Margaret Thatcher como un ejemplo político a seguir. López Murphy, suavecita la pregunta, pero me parece que es interesante conocer de boca de ustedes. No, Alfredo, yo voy a ser práctico. En general, yo nunca me refiero a los que compiten con nosotros. Yo, si hacen observaciones, en el mundo de la libertad cada uno es responsable de lo que dice. Mi preocupación siempre ha sido que expongamos con claridad nuestras posiciones que le demos al país una alternativa y ante cada crítica tengamos una propuesta. Si yo me concentro en hablar de los competidores, me convierto... No, no, pero no de forma individual, hay tres definiciones. Yo me convierto en un plateísta y yo pretendo no serlo, yo pretendo ser un jugador. Y en ese juego, yo te entiendo a... A ver, yo lo hubiera puesto los temas de otra manera. Voy a ir caso por caso. Margaret Thatcher enfrentó a nuestro país por el conflicto de las Islas Malvinas y ordenó la matanza de muchos argentinos. Obviamente eso a mí me produce un rechazo visceral. Digo, más allá de cualquier otra consideración. Sí, 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 sí. Yo creo que el arreglo de las armas que tiene Argentina es un arreglo razonable. Probablemente yo haría alguna reforma en el sentido de hacer más accesible la aportación, pero con más requisitos. Yo creo que el sistema de legítimo usuario, que es bastante amplio y un sistema más restringido para la aportación, es un diseño razonable. Lo digo porque estuvo bajo mi control. Sí, 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 usted fue ministro. Estuvo bajo mi control. Bueno, yo diría crear incentivos para que nosotros nos desprendamos de los órganos en la muerte, por ejemplo, y hacer más fluido el sistema de transferencia de órganos y de permitir los trasplantes, me parece que creando incentivos razonables eso funcionaría mejor. Yo sé que hay un debate académico y acá hay un importante académico, que es Julio Elías, que es el director del Departamento de Economía de la... Mi director de tesis doctoral fue el director de la tesis del profesor Esper. Él ha sido un gran experto con el premio Nobel Gary Becker sobre este tema. Ahora, mi punto es, como yo lo planteo, creo que es más fácil de que la gente lo interprete. ¿Cómo crear incentivos para que todos donemos los órganos? Quizás un incentivo monetario antes de morir genera una disposición mayor que la que hay hoy. Espero que sea. Gracias.